¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Aquí estrenando cámara, estrenando escenografía nueva. ¿Cómo están? Soy Isela del canal Inglés para tu Vida. Si me ven así un poco pendiente de todo es porque estoy en otra área de mi casa. Estoy redecorando la casa, remodelando la casa para que ustedes tengan un ambiente muchísimo más grato en el cual aprender inglés. El eco también está un poco diferente. Estoy muy, muy, muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Últimamente no hemos estado trabajando tan seguido en las clases porque he estado remodelando la casa. Tengo que confesárselos porque ustedes son mi familia, son parte de mi vida y estoy tan agradecida con todos ustedes que cómo no compartirles que estoy tratando de mejorar la escenografía del canal Inglés para tu Vida y eso en este instante me tiene así un poco dura, porque he tenido que cambiar la posición de la cámara. Estoy así recién viendo cómo funciona la nueva tecnología y las nuevas áreas que estoy utilizando de los espacios para que ustedes, pues, puedan, como les digo, sentirse mucho mejor con el aprendizaje de inglés. Cada día que pasa me pongo a pensar en cómo comenzó este proyecto de Inglés para tu Vida. Se los cuento así de manera muy breve. Bueno, yo inicié trabajando en el canal Inglés para tu Vida en el 2015. El primero de mayo, el día del trabajo, en mi país se celebra el primero de mayo, el día del trabajo y, pues, todavía recuerdo que era un domingo que yo comencé a hacer mi primer video súper nerviosa utilizando la laptop, la cámara de la laptop para poderles dar la primera clase de inglés. Súper nerviosa, súper tímida, hablaba muy lento, estaba, bueno, pues, tímida y nerviosa, ¿no?, realmente. Pero poco a poco no es que ahora sea una persona que, no sé, tiene gran dominio de cámara, porque, bueno, siempre les he comentado que soy profesora de inglés. Sin embargo, sí he tenido muchos años de experiencia enseñando, más de 20, y feliz, feliz de transmitirles los consejos. Como les digo, aún recuerdo todos los videos, porque siempre llegan algunos mensajitos en los videos antiguos. Profesora, no se ve lo que dice ahí. Empecé con unas paletitas, trabajando, escribiendo así a mano, con plumón, bueno, de una manera muy sencilla, pero siempre con la mejor voluntad de darle a todos ustedes lo que yo sabía que era enseñar inglés. Espero que hasta ahora sepan, ¿no? Yo sé que mis consejos les sirvieron, bueno, a pesar de la tecnología que no era muy óptima, ¿no? Como les digo, comencé pues con la camarita de la laptop. Después de un tiempo me adapté a una cámara, una videocámara, que es la que estoy usando ahora, y poco a poco, ¿no? He ido tratando de mejorar en lo que se refiere a la presentación de las clases. Así que les pido mil disculpas por los inicios que no fueron tan brillantes en cuanto a tecnología, pero siempre de verdad con la mejor intención y la mejor voluntad de darles el concepto, ¿no? Y decir, espero que el concepto pueda verse más allá de las carencias en cuanto a tecnología, luces y todo pues lo que ha ido mejorando poco a poco. Y bien, este video está dedicado a todos ustedes para contarles algo. Hace poco me escribieron en uno de los comentarios una persona que pasaba pues por el canal algunos consejos, me dijo, ¿no? Necesito profesora que me dio algunos consejos para aprender inglés. Obviamente siempre hay una parte mía que yo decía, pero el canal inglés para tu vida, pues por favor, tenemos más de mil cien videos allí para ustedes, ¿no? De frente, ya. Toma el link de mi canal y pues mira los videos que con mucho cariño les he preparado en estos tres años, ya. Pero aparte de eso, hay otros consejitos que podemos aplicar. Uno de ellos es, tienes que fijarte un propósito cuando vas a aprender inglés. Yo sé que muchos de nosotros ahora tenemos pues la oportunidad en YouTube, donde podemos aprender todos los idiomas que nosotros queramos o cualquier cosa. Yo misma cuando tengo algún problema para, no sé, hasta para armar el mueble que tengo aquí ahora, recurro a YouTube, veo algunas cosas, algunas formas, algunos consejos, ¿no? Lo utilizamos para todo. Es una gran ayuda, una gran herramienta realmente. Pero en el caso de inglés, así como nosotros vamos al instituto, a la academia, a la universidad y hay un programa, un sílabus, unos objetivos que tenemos que cumplir, lo mismo tienes que plantearte tú mismo. Si es que estás aprendiendo por tu cuenta, con un canal, con una aplicación, tienes que plasmar o tratar de lograr un objetivo. Por ejemplo, en este mes voy a lograr hacer mi presentación personal en presente simple. O en 15 días debo haber aprendido 10 palabras nuevas en inglés, ¿sí? Es decir, metas cortas en un inicio, pero tienes que tener y plantearte unas metas concretas para que las puedas cumplir y las puedas llevar a cabo y te sientas motivado en cumplirlas. Eso es lo primero. Lo segundo, aprende cuatro palabras por día. Suena sencillo, ¿no? A veces parece que tuviéramos ya todo a mano, la tecnología, los traductores automáticos, todo es tan digital, tan rápido que, bueno, parece a la vez que tenemos todo y por ratos todo lo contrario, ¿no? Sentimos como que, pero nos faltan algunas cosas. Yo te recomiendo, que es lo que yo siempre les he dicho en los videos, tener un cuadernito, un cuadernito bonito, según sea tu estilo, tu gusto, en el cual escribas, ¿sí? Antes de tu cafecito, antes de tu juguito por las mañanas, cuatro palabras. Cuatro palabras que sean importantes para ti y necesites aprender. Según tu trabajo, por ejemplo, si lo que necesitas es atender una llamada y estás preocupado de cómo se dice la persona está ocupada, cómo se dice espérame en línea que te comunico. Bueno, yo estoy hablando yo de frases, ¿no? Entonces lo puedes escribir cuatro frases o cuatro palabras en este cuadernito, las repasas, las tratas de poner en contexto, trata de hacer una oración con ellas, un pequeño diálogo, de manera que las palabras se queden fijas y pueda darse el aprendizaje. Créeme que escribir a mano, así, con pluma, con bolígrafo, con lapicero, como le digan en tu país, y papel, y un cuaderno. Un cuaderno mejor que un papel, ¿no? Porque después el papel anda pues tirado por allí, perdido. Mejor es en un cuaderno. Nos ayuda muchísimo. Entonces, cuatro palabritas al día, antes del cafecito, antes del juguito, aunque sé escribirlas, repasarlas, tratar de hacer oraciones. Escríbanmelas, como les digo, el canal es el de ustedes. Escríbanmelas en los comentarios. Mira, y ser estas son las cuatro palabras del día de hoy. Voy a hacer estas frases, ¿qué te parecen? También me encuentras en el Facebook, es Inglés para Tu Vida, yo acepto todas las solicitudes. Ahí me puedes mandar hasta audios. De hecho, me han mandado audios, me han mandado videos, me han mandado fotos. Puedes tomar una foto de lo que estás trabajando. Yo encantaba de ayudarte, ¿sí? La idea es que logres el objetivo de aprender inglés. Muy bien, ahí ya vamos con dos ideas. Otra idea es tratar de ver si tú tienes más disponibilidad de aprendizaje en las mañanas, en las tardes, en las noches. En otros videos yo les he comentado que yo soy una persona diurna, es decir, en el día es cuando yo más aprendo, ¿sí? Siempre cuando tenía que estudiar algo, en el día. Si tengo que hacer algo que me demande que ponga en funcionamiento la parte intelectual, en el día, ¿sí? En la tarde, noche yo soy así como que ya para descansar, pero en el día yo aprendo más. Entonces, si ese es tu caso o en otro momento, pues fíjate una hora, ¿no? Y sé consciente de que, bueno, por las mañanas estoy más despierta, como que sí, a esa hora creo que es mucho mejor para aprender. Entonces, de 9 a 10 de la mañana voy a dedicarme a aprender inglés. Ahora, la desventaja de aprender inglés cuando tenemos estos dispositivos es que como tenemos conectado el internet, estamos en el YouTube y de pronto nos entró un mensaje en el WhatsApp y de pronto alguien puso un comentario en nuestro Facebook y como todo está enlazado, nos perdemos un poco en otras cosas, ¿no? Entonces, asegúrate que si le vas a dedicar una hora, realmente sea una hora, ¿sí? Normalmente no creo que estén viendo videos de YouTube en inglés una hora, pero si vas a escribir o hacer algo, pues, que tenga que ver con inglés, pero no necesariamente conectados al internet, pues, que sea la hora que te has propuesto, ¿sí? Trata de evitar los distractores que son muchos. Créeme que a mí también me pasa. A veces estoy tratando de concentrarme en algo y suena todo. Eso especialmente cuando es en el celular. Por eso cuando quiero aprender algo yo en la computadora, ¿no? En la computadora y que la computadora no esté enlazada con el Facebook ni con nada, simplemente lo que voy a ver, porque si no suena por aquí, suena por allá y nos distraemos. Muy bien. Eso también es otro consejo. Algo que también he dicho en otros videos, pero lo voy a repetir, es trata de aprovechar todo el input o todas las entradas que tengamos de inglés. Una de ellas son las canciones, ¿cierto? Y también lo he dicho en muchos videos. A mí me gustan los Beatles. Pues, no, no, no te puedo recomendar un tipo de inglés donde haya malas palabras o jergas o demasiadas palabras, no sé, que no sean apropiadas porque no es mi estilo, pero sí, yo en el caso de los Beatles, por ejemplo, aprendí desde que era chiquita. Me acuerdo que en aquella época habían unos dibujos animados que eran como karaoke, pero en mis tiempos creo que no existía el karaoke, así que salían como el dibujo animado de los Beatles y luego la parte de la canción venía con las letritas abajo y uno cantaba, ¿no? Y me encantaba. O sea, me encantaba y me las terminaba aprendiendo de memoria. Entonces, eso también es muy importante. Por ahí he visto algún video circulando en internet que dice, no aprendas como niño, aprende como adulto. Realmente no lo he visto, pero yo sí aprendo como niño, por ejemplo. Recuerdo que cuando era pequeña tenía que aprender algo y nos cantaba, ¿no? Nos hacían cantar y por medio de las canciones, pues, los niños aprenden. Pues, a mí me parece muy útil. Si tú ya eres adulto y estás viendo este video, pues, las canciones ayudan. Recuerda que cuando éramos pequeños y por medio de unas canciones nos enseñaban las partes del cuerpo, verbo, los días de la semana, los colores, los colores del arcoíris, etcétera. Lo aprendíamos, pues, por medio de canciones. Así que, para mí, funciona. ¿Qué más? Aparte de las canciones tenemos las películas. Ahora que hay la ventaja de YouTube, que puedes poner una película que te guste o una serie, la pones, la ves con los subtítulos, la siguiente vez también. La tercera vez, coloca esas cintas, bueno, en mi país le dicen gutapercha o cualquier otro tipo de cinta adhesiva que cubra el subtítulo por partes y luego vas, si estás así, muy difícil, se hace seguirlo, vas retirando por partes, lo vuelves a ver una tercera vez o una cuarta vez y estoy segura que ya la cuarta vez te sabes prácticamente los diálogos, ¿no? Eso yo lo he hecho con series, con series y televisión que me han gustado. Las he visto en la mañana, las he vuelto a ver en la tarde, ya para la noche me sabía la conversación completa con los actores. Así que, realmente funciona. Te lo recomiendo. Ve películas o series, algo que te guste, que sea corto, ¿sí? Porque también, pues, si vas a ver una película de tres horas es imposible que te... que recuerdes todas las conversaciones, pero a veces hay algunas series que duran no más de 30 minutos. Entonces, eso sí, puedes verlo. Lo veo en la mañana con el subtítulo, más o menos ya estoy aplicando la parte del listening, leyendo. Lo vuelvo a ver en la tarde con la cinta que te digo y en la noche, si lo vuelvo a ver una tercera vez, estoy segura que lo vas a recordar y te va a servir de mucho. Así que ver películas, escuchar música, todo lo que sea entrada de inglés, hay que aprovechar. Es importantísimo también la lectura. Yo les recomiendo libros en inglés, pero no libros, libros complicados. Supongo que si estás viendo este video es porque estás queriendo aprender inglés desde la parte básica, ¿cierto? Entonces, hay cuentos, hay revistas, hay diarios o periódicos, como le dicen en mi país también, que puedes utilizar para aprender poco a poco, ¿sí? Eso también es muy importante. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros leemos un cuento o una revista o algo en inglés y no te desesperes por tratar de entender toditita las palabras, ¿sí? Trata de... Primero que hay que graduar, hay que graduar el nivel, ¿no? Si estamos recién aprendiendo inglés, un cuento que de repente en español ya sepamos de qué trata y lo vemos en inglés y más o menos ya asociamos de qué es. Si no sabemos todas las palabras, trata de entender la idea general. Si ya te llamaron la atención tres o cuatro palabras, volvemos al punto número dos del inicio del video, pues escríbelas en un cuaderno y luego las ponemos en contexto, hacemos oraciones o diálogos, para eso yo te ofrezco toda mi ayuda y eso también te va a ayudar muchísimo a aprender el idioma, ¿sí? Por medio de la lectura. Al final de este video, en la cajita de información te voy a dejar dos aplicaciones que puedes descargar desde tu celular o tablet o, sí, donde el dispositivo que utilices que son muy útiles para aprender inglés. ¿Qué más? Obviamente, como dije desde el inicio, pues el canal inglés para tu vida. Yo pongo a tu disposición más de 1150 videos, estamos aumentando, o sea, voy a aumentar, quiero... por eso estoy en la remodelación de un espacio bonito para tener esquinas donde hagamos partes de conversación, de lectura. Les quiero enseñar otro tipo de actividades del canal, pero ya tenemos un buen fondo de más de mil videos que también los puedes utilizar cuando quieras temas de gramática. La mayoría de mis clases van orientadas hacia el tema de gramática. Como dicen en mi ciudad, es mi fuerte, o sea, es lo que a mí me gusta y es la base de alguna forma del idioma, pero también quiero trabajar con ustedes lo que es conversación, lo que es speaking, todo lo que sea hablar, conversar, escuchar, material audiovisual. Voy a estar mejorando muchísimo ese tema en estos meses y por eso es que estamos en la remodelación también de los espacios, ¿no? Como les decía al inicio. ¿Qué más les puedo recomendar? Ah, quisiera darles la facilidad del WhatsApp, ¿sí? Porque varias personas me han dicho, Gisela, sería bueno tener un grupo de WhatsApp en el cual hablemos, participemos, que a mí me parece interesante. Pero me gustaría que los que estén interesados en formar el grupo de WhatsApp, pues me pueden escribir al correo, es inglesparatuvida.com, me dejan el WhatsApp y yo creo el grupo, perfecto, ahí nos podemos mandar audios, podemos practicar, todas las facilidades. Yo encantada de ayudarlos. Realmente tengo toda la disposición, toda la voluntad y todo el cariño para que logremos el objetivo de aprender inglés, que no se nos vaya a pasar este 2018 sin aprender este importantísimo idioma, que como les digo siempre, nos abre muchísimas puertas. Muy bien, antes de finalizar el video, pues aparece un video sugerido y también un circulito en el cual está mi foto. Si ustedes le dan clic al circulito, estarán automáticamente suscritos, ¿sí? Les agradezco muchísimo la preferencia, los mensajes de cariño que me dejan todos los días. Realmente estoy impresionada. El canal Inglés para tu vida está creciendo mucho en estos días, mucho, mucho, mucho y eso se lo debo a todos ustedes, al cariño. Gracias por apreciar todo lo que intento darles en cada una de las clases. Créanme que no es fácil dictar una clase de inglés, no es fácil estar de este lado de la cámara. Siempre estamos expuestos pues a, bueno, a críticas, a comentarios, pero bueno, en mi caso siempre me han tocado comentarios positivos. Realmente estoy muy feliz por eso. Mi comunidad, la comunidad Inglés para tu vida es una comunidad muy positiva y estoy muy feliz. Espero que siempre sea así porque realmente son personas valiosas que están aprendiendo el idioma y luchando por aprenderlo, luchando por conseguir sus sueños y sus metas porque el inglés nos abre muchas, muchas puertas. Entonces nos vemos en una siguiente clase. Que tengan un maravilloso día y bienvenidos a esta nueva etapa del canal Inglés para tu vida. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!